el tema que tiene esto, pero bueno lo visto es tremendamente complicado 3x menos 6 partido x más 2 por poner algo igualo el denominador a 0 1 igualo el denominador a 0 no hay que pensar, hay que actuar y pongo dominio es todos los números salvo aquellos que hacen que sea 0 el denominador ¿vale? luego tiene una asíntota vertical cuando x es igual a menos luego hemos definido la asíntota horizontal con una fórmula esto es una representación general de una asíntota horizontal y una hipérbole y la asíntota horizontal es igual a partido c y punto ¿cómo? sí ¿cómo los dos menos? por ejemplo si te da m de menos 2 te da 2 entonces pone 2 ¿y pones el menos delante? sí, esto quiere decir todos los números salvo el conjunto que hay aquí todo un conjunto de números y le quito otro conjunto ya te he dicho que para explicarte esto tendré que explicar los límites de primero vacilato cuando de primero vacilato pues ya verás los límites y verás por qué entonces en este caso si es 3x menos 6 partido x más 2 aquí hay un 3 aquí hay un 1 igual a 3 esa es la asíntota horizontal y ahora hay que hacer una tabla con números que estén alrededor de la asíntota vertical y voy a poner los números que hay que poner asíntota vertical pues hay que poner la asíntota vertical menos 0,1 y más 0,1 la asíntota vertical menos 1 la asíntota vertical más 1 la asíntota vertical menos 2 la asíntota vertical más 2 y la asíntota vertical menos 10 y la asíntota vertical más 10 ¿y punto? tiene que pensar ¿eh? porque me da la gana a mí la ley número 34 ley 34 hago lo que quiero cuando quiero porque me da la gana y punto ¿y qué pasa si no salen números enteros? ¿cuál es el problema? porque eso no sé no sé cuándo poner uno enteros y cuándo poner ¿cómo? no sé cuándo poner que no tienes que saber nada que hagas eso que te olvides ayer leí un artículo hablando de Kevin Durant que es un jugador de la NBA ¿vale? y hablaban de la coachability que es la capacidad de dejarse entrenar él sabe que para ser campeón y ganar más partidos tiene que hacer lo que le diga el entrenador además tiene un entrenador asistente para él nada más para decirle lo que tiene que hacer para ganar más y él no pregunta no pregunta ¿qué tengo que hacer esto? ¿yo lo hago? ¿que se equivoca? pues hablamos de esto no sale no sé qué vamos a cambiar pero hace lo que le dice el entrenador no hay más y por eso es campeón que es lo que le pasaba a Jordan cuando llegó a la NBA que lo quería hacer todo él no ganaba título hasta que se dio cuenta llegó frillazo y le dijo ven para acá ven para acá muchacho tú vas a hacer lo que yo te diga ¿vale? y yo venga va y empezó a ganar título es que no no hay que pensar tanto para cientos de vertiga que es menos 2 no vale bueno, se puede hacer y ahora menos 2 menos 0,1 menos 2,1 van a salir fracciones que duran la vida para eso tenía la calculadora menos 2 menos 1 menos 3 menos 2 más 1 menos 1 menos 2 menos 2 menos 4 menos 2 más 2 0 menos 2 menos 10 menos 12 menos 2 más 10 más 8 y ya está y me cojo la calculadora y lo hago a ver tú menos 117 número acá 123 123 ya ve tú a menos 1 menos 9 para 0 menos 3 para 8 1,8 va a menos 3 15 para menos 4 9 para menos 12 4,2 son muchos puntos y hace falta tanto lo que sí hay que hacer es dibujar siempre la asíntota vertical que aquí es menos 2 y la horizontal que aquí es 3 eso siempre hay que hacerlo y una vez que está dibujada con un punto que te coja ya sabe cómo va por ejemplo para menos 1 vale menos 9 se va para acá entonces yo ya sé que por aquí va a ser así y para menos 3 15 que va a estar por aquí pues yo sé que por aquí va a ser así con esto tengo más que suficiente para dibujarla más puntos para dibujarla mejor pero para saber por dónde va que hay dos opciones que vaya por aquí o por aquí va a estar con dos puntos porque lo he obligado a trabajar ¿no? 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 ¡Gracias!